Hola, me llamo Lorenzo, Ricky y Jacobo. Hoy nosotros vamos a cacer al horno unas galletas con chispas de chocolate. Aquí tenemos harina, azúcar moreno, macabonate de soso, extracto de vinila, sal, huevos, mantequilla, chispas de chocolate y azúcar blanco. Antes de hacer las galletas, nosotros calentamos el horno 350 grados. En el cuenco combinen harina, bicarbonate de soso y sal. Entonces, bati los ingredientes. En otro cuenco, combine la mantequilla y azúcar blanco y moreno con vinila. Luego, mezcle estos juntos. Ahora, en el cuenco con mantequilla, posee cuatro huevos. Aquí tenemos el cuenco con huevos. Después de batir los huevos, mezclamos todos los otros ingredientes. Con todos los ingredientes, juntos andí las chispas de chocolate. Una vez que la mesa de galletas estuvo mezclada, la puse en la bandeja del horno. Ahora, la puse en el horno por 13 minutos. Cuando las galletas están doradas, están listas para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!